El concejal de Roboré, bueno, hoy se llevó a su audiencia por un tema de violencia familiar, que ella viene de un divorcio hace más de un año, y la persona que era su esposo la denunció por violencia. Luego de que mi mamá primero la había denunciado, y fue rechazada la denuncia de mi mamá, él la denunció, aceptaron la denuncia, y empezó la etapa de investigación. He estado con detención preventiva 60 días a Palmazola, y todas las valoraciones no tienen ni daño psicológico, ni daño físico, ni nada. O sea, violencia familiar cuando todo esto viene de una pelea, de un divorcio, ¿no? El acto de víctima pasó a ser denunciado. Cuando las pruebas y toda la valoración y todo lo que se ha presentado a Ministerio Público, es mi mamá la que ha sido victimada. Pero hoy esto todo fue desvalorizado a través del juez, ya que él se cubrieron todos los riesgos procesales, y él en su dictamen indica de que mi mamá con 53 años de edad es un peligro para la víctima, porque es casi de la tercera edad cuando él tiene 57 años. Y el segundo riesgo procesal es que va a ser obstaculización para la investigación, cuando ya pasó un año y diez días desde la denuncia. Entonces ya ha pasado todos los procesos, entonces es un mal manejo de la justicia, ¿no?